Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver Son cosas del destino, siempre me quieren morder El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mitad o mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares donde se bebe sin ser Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mitad o mi corazón No sé restar, no sé restar No sé restar, no sé restar, no sé restar Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo puede que te pise los pies No sé restar, no sé restar, no sé restar Tu mitad o mi corazón No sé restar, no sé restar No sé restar, tu mitad o mi corazón ¿Qué pasa? Puede que sea hasta la canción La que nunca te escribí Tal vez te alegre el corazón No hay más motivo ni razón que me acorde de ti En buscando lo que fuimos ¿Y qué será de ti? Yo me fui, no sé hacia dónde Solo sé que me perdí